A ver, mija, me caes bien y todo, pero ayer ya hice el experimento y no se vio bonito tener aquí una tercera moto, así que te vas a hacer un ladito por el momento, esperemos que no moleste a nadie. El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola, adictos y adictas a las motos, mis nuevos jóvenes están como ha pasado, que se cuentan, que es de su vida, muchachos, el día de hoy estamos aquí con estas dos motos. Que bestias recién deslimpíen, si acá atrás están haciendo un edificio, mijo, así que bestias están asociando las motos, como no tienen idea, por suerte circulan rápido, entonces no pasan aquí mucho tiempo. Así que muchachos, el día de hoy les vengo a traer esta comparativa, que no sé si eso esté bien dicho o no, les vengo a traer, les traen directamente esta comparativa y estas diferencias entre una moto deportiva, que así se llaman estas de acá que tienen carenado, que son estilo R, estilo ninja, Esos son nombres, para mí al menos son valios, hay gente que dice, no, es que esa no es ninja, ninja es el término que popularizó Kawasaki, y bueno, tienen razón, pero oye, en la cultura popular también se les dice ninja. Y por aquí tenemos las motos naked o motos desnudas, se les conoce, también son deportivas, pero que estas, pues el término correcto es decir las naked, motos que traducido naked al español es desnuda. Así que muchachos, el día de hoy vamos a conocer qué diferencia una moto naked de una deportiva, cuál deberías tú comprar, cuál yo te recomendaría para el uso diario, para viajes y todo. Así que mis bros, primeramente ya saben cómo dicen, vamos con nuestra intro. A ver muchachos, una de las primeras cosas, ¿no?, que te llama la atención es, por ejemplo, esta moto, tiene mucho plástico aquí, toda esta parte, todo esto es plástico, y no, pues tú la giras y solamente se gira en la llanta, ¿no?, los faros no se mueve. Esa es una cuestión. Otra es que, por ejemplo, estas motos, las naked, tienen una sola farola, y las deportivas, en su mayoría, ¿no?, en su mayoría, porque luego hay excepciones, hay motos como la KTM, la RC200, que traen aquí una sola farola, esta en cambio ya viene con doble farola. Ya, tema de discos de freno, eso después hablaremos, pero algunas vienen, ¿no?, con doble disco, otras vienen un solo disco, ya depende mucho de la marca. No solo es eso, ¿no?, también hay una cuestión de componentes en el manubrio, ya hablamos de eso después, pero mire, una cuestión también muy importante es el tema de la postura del manejo. Si ustedes se compran una moto naked, estas motos son sinónimo, ¿no?, de comodidad, son motos que se caracterizan porque tú vas a esta moto tranquilo, relajado, puedes tomar las curvas, de aquí para allá, sin ningún problema, sin preocuparte realmente de la vida. Y eso básicamente se traduce en poder hacer rutas de varias horas, el problema. Estas motos, por su parte, si ustedes se fijan, al trato de yo tomar el manubrio y subir las piernas, mi espalda se va más hacia adelante, entonces eso hace que sea una postura un poquito más cansada. De hecho, si tú no sabes manejar esta moto, mejor dicho, si tú nunca has manejado una moto y te compras esta, lo más probable es que hagas esto, esto. ¿Qué estoy haciendo? Haciendo que se caiga todo el peso sobre las muñecas. Y bueno, en el día a día, pues, te va a doler un poco, pero te vas a ir acostumbrando. Pero si, por ejemplo, tú te compras esta moto y al mes que la tienes, tienes que hacer un tramo de unas 3, 4 horas, uf, hijo, te digo, vas a llegar con las muñecas bastante adoloridas. Así que esa es otra diferencia. Estas motos son cómodas para ir solo, son cómodas para andar en ciudad, son muy sabrosas para tomar curvas, para tú inclinarte y tomar una curva, son una belleza, son un cuchillo. De afiladas. Es muy distinto a tomar una curva en esta moto que en esta de acá. 100% diferente. Hasta cierto punto es más fácil tomar la curva con estas motos que con las de acá, por la postura de los estribos, por la postura de las muñecas, por la forma en la que te acomodas al tanque. Porque en esta moto, pues, o sea, de por sí, estás ya apretando el tanque con las piernas. Entonces, eso te beneficia muchísimo. Así que, ojo con eso. Pilas. Si ustedes quieren una moto para andar en ciudad, pues cualquiera de las dos. Pero si quieren una moto, como que dicen, a mí me gusta tomar curvas, pues, mijo, hágale por esto, por verdad. Pero si tú dices, no, yo quiero una moto para viajar, con un acompañante, que eso es otra cosa importante. En estas motos naked, el acompañante va, pues, a su bola. No importa si es un acompañante bueno, un acompañante con malas costumbres, aquí va a su bola. En cambio acá, si tienes un acompañante que no tiene práctica, se va a recostar sobre ti. Y eso va a hacer que tú tengas más peso en tu espalda y, por ende, como les dije, más peso sobre las muñecas. Y eso te genera molestia. Eso es algo muy importante. El tema de la posición de manejo. Después, en cuanto a neumáticos y a dimensiones, realmente aquí sí son las mismas. Porque tanto estas motos deportivas tienen adelante neumáticos con rines de 17 pulgadas. Son rines de magnesio, son rines de aleación, son rines que obligan a las llantas a no usar tubo. Algunas sí lo usan, pero en su mayoría no es necesario. Y aunado a eso, la mayoría de motos deportivas de este segmento, no estamos hablando de $3,500 dólares, vienen con doble disco de freno adelante. Hay la GP1R, que esa no tiene doble disco, pero igualmente es una excepción en muchas. Está la China 2, que trae doble disco, que está en este mismo segmento. Y eso, bueno, es un poco más económico. Y en cuanto a motos deportivas, pues tenemos esta de acá, que tiene un solo disco de freno. Pero también hay otras, como la X-Power, que tiene doble disco de freno. Pero en cuanto a suspensiones, pues aquí sí les he de decir que la mayoría de deportivas de este segmento económico vienen con horquillas convencionales adelante. La China 2, esa ya trae horquillas invertidas. Pero esa es otra moto, entonces ya están saliendo dos versiones con horquillas invertidas. Que poco a poco va a ser lo más popular. Y bueno, estas de aquí también ya se van a actualizar poco a poco. Por su parte, las Naked, algunas vienen así con invertidas, otras con convencionales. Solamente aquí no hay mucha diferencia, ¿no? Porque estamos hablando de segmentos económicos. Así que no es que esas horquillas sean peores que estas, o estas sean mejores que las de allá, o viceversa. No, 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 estamos casi en rangos similares. Por temas de que no es que estas tengan resortes distintos a estas internamente. No es que la calidad del aceite de acá sea diferente al de allá. O sea, estamos iguales. Realmente es meramente estética la diferencia. Si tú dices, ah, a mí me gusta más cómo se ven las invertidas, pues te buscas una con invertidas. Si te vale tres atados, así como a mí, pues, mi hijo, te compras la que te guste. La moto que te agrada. Porque ya les digo yo que en este segmento, en este rango de precios, eso no impiere. No se crean el cuento de que, ah, y aquí te vendo la moto con horquillas invertidas. Y que estas te dan las de estabilidad. Que te traigo X moto con horquillas invertidas, con barras invertidas. Hijo, eso es mentira. Como te digo, en este segmento de precios, las horquillas delanteras, pues, poco más. Son diferentes de otras motos que tienen otro tipo de suspensión. Ya si nos vamos ya a motos que superan los 6 mil dólares allí, si créanme. Yo les digo, no, yo tengo una Sontes B310. Y la suspensión delantera de esta moto es deliciosa. Entonces ya les hablo, Yoko, desde la práctica. Después, mijos. En tema de refrigeración, pues, esta de acá es refrigerada por aceite, igual que esta de acá. Y las dos vienen asistidas por un radiador de aceite. También allí no se meten, no se crean el cuento de que, esta es enfriada, esta tiene radiador. Y tiene mejor sistema de enfriamiento. Mijos, es de enfriamiento por aceite. Aquí es donde se enfría el aceite. El radiador es un asistente. Mijos, es de enfriamiento por aire de todas estas motos. Ya son las que tienen ya refrigeración líquida. Podríamos decir que tienen otro sistema de enfriamiento. Pero esta, la F300. La Tekken, la Tekken 2 válvulas, la 4 válvulas. Tienen el mismo sistema de enfriamiento por aire. En estas aletas del cilindro es donde se enfría el motor. Y el radiador, pues, es un asistente. Para ayudar a prolongar la vida del aceite. Y también no a cuidar la vida del motor. Pero, como digo, prolongan la vida del aceite. Las motos deportivas tienen full carenado. Las motos naked, pues, tienen a duras penas estos plásticos de aquí. Que sirven principalmente para cubrirse del bien. Si nos vamos por la parte de atrás, muchachos. Pues, esta parte es muy variante. En algunas fotos viene así el colín descubierto. En otras viene el colín aquí colgando. Así como de esta 300. Entonces, es algo muy variable. Ya no es que todas las deportivas vengan así. Y todas las naked vengan con el colín libre. Eso es algo que varía mucho. Donde también hay otra variación es el tema del escape. Algunas deportivas traen el escape así escondido. Otras la tienen así a lateral como esta F300. Y viceversa. Hay motos deportivas con carenado. Que el escape lo traen en la parte baja. Y otras como esta 300 que lo traen en la parte lateral. Entonces, es un tema, como os repito. Que varía de moto a moto. No es una ley. En el asiento hay motos deportivas. Que traen un asiento monoplaza. Hay otras como esta que tiene en biplaza. Motos naked hablando, ¿no? Y en las deportivas de aquí sí. En la mayoría actualmente. He visto que vienen con el asiento a civil plaza. Sí. Antes había motos deportivas que eran monoplaza el asiento. Pero eso era antes. Actualmente ya casi no he visto eso. En cuanto al tanque de gasolina, pues tanques bastante pronunciados en ambas motos. ¿Ya? Ahí pueden apreciar un tanque bastante grande para las dos motos. En cuanto a mandos, aquí quiero hacer un énfasis. Estas motos en su mayoría. Ojo, en su mayoría. Tienen un manubrio. Así como el de aquí. Que está conformado pues por un tubo. Básicamente doblado. Y en las motos deportivas. Esto sí es. Fíjate siempre. Es una ley, digamos. Como todas las motos deportivas tienen este manubrio de tres partes. Una, dos, tres. Hay motos naked que sí he visto que traen manubrios de tres partes. Es escaso. Pero sí lo he llegado a ver. Así que. Estas pueden tener manubrios de una sola pieza. Como de tres piezas. Pero en las deportivas. Siempre van a haber manubrios que son de tres piezas. En tombolo. Bueno, eso varía. De moto a moto. Eso no es importante mencionar. Tema de mandos igualmente. Es importante mencionar. Así que bueno, amigos. He allí algunas cuantas cosas que yo considero importantes respecto a estas motos. Así que bueno, amigos. He allí algunas cuantas cosas que yo considero sumamente importantes de mencionar. He aquí algunas cuestiones de semejanzas y diferencias entre estos dos estilos de motos. Cuéntenme, muchachos. ¿Qué otro segmento quieren que comparemos en un próximo video? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo, como siempre, sin nada más se agregar. Aquí me despido junto a estas bebés. No sigan antes recordarles que alimenten a los animalitos de la calle. Y nos vemos en la ruta. Chao, chao.